Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13. Esta obra hace más de 30 años que se comenzó. Así que hoy es un día muy importante porque alcanza casi un tercio del siglo. Y bueno, estamos acá de nuevo, ya con la obra ejecutada, ya experimentada por la gente, aceptada, con gran valor, aparte del histórico, cultural, también turístico. Comienzo a ver cosas que no había visto con los escultores que acompañaron en este proyecto. Julio Domínguez y Walter Lucero, a quien les rindo un homenaje, porque con ellos iniciamos esta carrera, ellos me invitaron, este gran viaje, y recorrimos entre los tres la puntanidad, la historia, los valores de la participación, el heroísmo de todo el pueblo, la gran contribución y desprendimiento que tuvo para entregarse en una causa que era la libertad de América y que tan bien relata Antonio Esteban Agüero en su Diego El Llamado. Siempre es importante escuchar a nuestros referentes de la cultura y como yo siempre digo, cada vez que uno escucha un relato relativo a lo que es nuestra historia, a lo que nosotros somos, a la provincia de San Luis, siempre hay algo nuevo para redescubrir o una nueva mirada con la cual interpretar. Tenemos las bibliotecas populares que van a participar de las actividades, la Asociación San Martiniana, distintas instituciones del quehacer cultural de la provincia, y estas actividades incluyen charlas, también incluye danza y música y concluyen con la presentación del Diccionario Enciclopédico. Para nosotros es muy importante, bueno, se viene una puesta en valor también del monumento, me decía Silvia, así que estamos muy contentos porque para Juana Coslá y para el turismo es muy importante. Este trabajo en conjunto beneficia a todos los sectores y obviamente desde el municipio acompañar todo este tipo de acciones es muy, muy importante. Así que estamos contentos y esperamos que sea el comienzo de una buena época. El juego escolar que había tenido un receso por todo lo que fue la pandemia y todo lo que hemos vivido y bueno, estamos comenzando nuevamente estos juegos tan históricos para la provincia y que los chicos lo disfrutan mucho. En lo que es primaria lo hemos dividido en primer ciclo y segundo ciclo, primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, y bueno, en esta oportunidad tenemos chicos de hasta tercer grado. La idea justamente es la recreación, el deporte y bueno, que los chicos puedan compartir una jornada, aparte de lo que es educación física en su casa, que puedan tener una jornada completa, los chicos llegan a las 11 de la mañana, tienen un recibimiento, tienen un refrigerio, tienen una merienda saludable, cereales y todo lo que es saludable para los chicos, también lo que es la hidratación y bueno, y que se puedan divertir y compartir una hermosa jornada. La semana que viene vamos a estar lo que es miércoles y viernes en Ave Fénix para todo lo que son escuelas de Juana Conlay, de Potrero de los Funes y del Volcán. Van a estar convocadas todas, lo que es primaria, a lo que es el complejo deportivo de Fénix, para que puedan desarrollar una jornada con aproximadamente unos 500 chicos. Tenemos que hacer todas las actividades y después al baño, a tomar agua, descansar y después jugar un partido. Correr con la pelota y ponerla y después dar las vueltas. Encontrar las tapitas, las pelotitas, que las tenemos que dar vueltas, que no se caigan y saltar con dos pies esos conitos. ¿Pudiste hacerlo? Sí. ¿Papá lo estás pasando bien? Muy bien, sí, muy bien. Las actividades de los profes son muy buenas y me encanta hacerlo.